Hola gente, bienvenidos a este video de Minecraft, es una partida de Team Deathmatch, así es gente Vamos a ver si logramos ganar esta partidita, a ver cuántas ganamos, porque ya saben que A veces ganas porque ganas, pero a veces pierdes por tu equipo, la neta, porque a veces te tocan equipos que... A ver, a ver, a ver Ejemplos, no mames, ejemplos wey, dos ausentes, que más puedo pedir gente, que más puedo pedir Pídete una verbia, no mames No, pues si se ven poderosos los demás equipos, eh, Full Irons Eh, hijo, no mames, que ellos bien chingones llegan entre los cuatro, miren, cuatro No, no, ¿crees poder, Chepin? Contra los cuatro, así que me lleguen juntos, pues obviamente que ni Chewbacca puede, pero Aquí como... Ya le apliqué una bien chido, eso, Chepin Sí, se la apliqué, wey, por obvio La apliqué, perfecto, no me podía hacer daño, por más que me viera pegado, no me podía hacer daño Ya que le apliqué bien el repose ¿El repose o el... sí, el repose A ver, vamos a ver, balacera, balacera, gente, balacera, no se preocupen No, es normal, es normal Chechepin, por favor No, 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 no me llegan entre, hijo de tu virgen No, llámame Llámame, wey No, 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 ¿qué más puedo pedir, wey? No tan solo que me llegue uno, que me llegue en tres No, fuerza, 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 resistencia, resistencia Muere, muere, perra Hace rato bien chingono Eh, buenísima, chiquita Eh, pero ¿para dónde se fue? No, aquí viene, Chechepin Híjole Ah, ¿por qué corres? A ver Eso, carnal, eso No, pero hace rato bien chingones Los tres contra mí ya venían, ¿no? Ya venían Ya hasta Estaban preparando sus maletas y todo Todo y todo Pero nada más queda uno Quedaba No, sí, quedaba Ah, huevo, la tine ¿Qué onda, Justin? Oh, mira, a Chewbacca No, ¿cómo crees? ¡Echewbacca! ¿Sí? A ver, ahorita veamos ¡Echewbacca! Buenísima Ya ganamos, gente Ya de una vez les digo que ya ganamos Sí, comprobado 100%, sí Más por ciento, sí Ya, cuando eres un Chewbacca en tu equipo Es fácil ganar Tenemos un Chewbacca cafecito Porque no se ve así muy El café de Chewbacca es como el café de este árbol Pero no es, está más así como más cafecito ¡Ay, cabrón, espérate! Está chido que tengas tu arquito de vieja Pero Mírenlo, 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 mírenlo Ah, ya, espérate O te calmas o te calmo, güey O te calmas o te calmo Y eso que avientas de tres flechas, maldito Y no puedes Uh, te la aplicó, Chepin, eh No, que me la va a estar aplicando ¡Qué pedo este güey para ser rana, güey! Nada más salta, salta, vean Es el güey que he visto que pelea más mamón de Minecraft En serio He visto los que pelean y que no sé cómo te la aplican Pero este güey Pegaba y saltaba Pegaba y saltaba Oh, miren, bloque Buenísima No me lance nada más a mí, eh Por favor Porque me puede que me caiga en la cabeza y me muero A ver, vamos a ver Oh, Dios mío Lo van a matar, lo van a matar Lo van a matar, lo van a matar Perfectísimo Muy bien, gente Lo matamos, lo matamos Con cuidado vamos a subir Lo que se escucha son balazos, eh No se preocupen No se preocupen No son gases No mames No digas mamala, Chepin Claro, gente Claro, claro Estamos en la segunda guerra mundial No mames Creo que por acá está el otro Güey, tiene la brújula, Chepin Tiene la brújula y no sabes Si llegamos No, no, no Mames Ouch Por poquito Te parte los pies, eh Eh, que pedo ¿Dónde está? Distancia 120 No, 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 no No, este Este sí es camper nivel chido, eh Este sí es camper nivel chido O sea Huevos, güey Camper del bueno Malditos juegos Son fuegos artificiales, gente Cheers O cuetes, como se llame No, mira Por aquí se sube No, son balazos, Chepin No, son cohetes Son cohetes A ver, cohetes Vamos a subir con cuidado A ver Pues si no Tenemos que aplicar la de La de ganar Así Irá, irá, no puedo subir Tendré que aplicar la de ganar Ahora sí En el punto A ver, a ver Con cuidado Con cuidado Ya te vería Ya me ha de haber visto el güey, eh No creo que sea tan pendejo Para que no me vea No, por ahí no, Chepin Por ahí no Marica No, güey Va a ser imposible matarlo Pues tenemos que ir al Al beacon Al faro, obviamente Ya no vamos a estar Dejando lo que ganen, güey Huevos Eh, pasita Eh, pasita Eso, reras Eso Echen más Echen más Díganle que no mames Ya, por favor Aquí es ¿Es en el beacon? Ah, pero ya casi Beacon el faro Faro ¿Dónde es el faro? Te juro que no tengo La menor idea Pero Ya casi Cuatro segundos Tres Dos Uno Ya ¿Estar aquí? Centro, güey En el centro O sea, ganar Órale Ay ¿Crees que Crees que campeando Ganas, carnal? ¿Crees que aquí es tan fácil? ¿Crees que es como Los demás juegos Como Cabo de Uri O O como en Modern Warfare O no, no mames No digas mamás O Gears of War O otros juegos No, güey Aquí no Aquí si campeas Te la pelas Mira, ahí viene el perro Ahí viene el perro Ya te la pelaste Pendejo Ya te la pelaste Ya mamó Préntate tú, güey Mírenlo Pinche puto Kill No, puta Te vamos a matar No te vamos a matar ¿Creen que Creen que por campear Ganas? No, te la pelaste Ganamos A huevo Dos partidas ganadas, gente Güey, ya saben Aquí este güey Nos quitó mucho ahí De lo que es campear Güey, ya saben, gente Si campeas Obviamente como que No es divertido Y míralo Este güey Hijo de su madre Nos aplicó el Seismic Slap No es lo mismo Ahora sí que Campear en un arbolito Que campear en una montaña Eso ya es medio Del otro bando Híjole, ahí viene Ahí viene Ten cuidado, Chepin Ten cuidado Ay, maldita Eh, qué pedo No le puedo hacer daño Perra Huevos Trágate las sopas Nena Son sopas maruchas En todos modos Te engordas Y las puedes cagar en tres meses No mames Cúbreme, cúbreme Chiquita Cúbreme, cúbreme Cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme Ah, la Gaber Me dio una buena putiza Eso, dale, chiquita Dale Eso Memas No mames Me quemo Ya, ya, ya Ya pasó Ya pasó, ya pasó Chepin Ya pasó, ya pasó Ya nada más quedan dos, ¿verdad? Híjole No me digas que tocó el mismo camper No, no ¿Cómo crees? Ahí se verá, gente Ahí se verá Maldito No, no, no Maldición Ya se van a verguer Aquel güey No, no Por favor Me aplicó una bien buena, ¿eh? No, ya mamé Pues bueno, gente Espero que les haya gustado La balacera Ya saben Pues ni modo Nos aplicó la hardcore mente pro De desaparecer Y parceros en frente